Durante esta temporada se incrementa el arribo de barcos a Puerto Chiapas, lo cual representa un importante desarrollo para la región Soconusco, ya que se han incrementado los desembarques de turismo y de carga. En comparativa con el 2014, en el granel agrícola definitivamente representa el incremento de carga, son 106.425.34 toneladas, el granel mineral, que ya decíamos cuáles eran, son 11.180 toneladas y de carga general 13.454 toneladas. Cientos de toneladas llegan por ferrocarril y se interconectan hacia el centro y sur de América. Representa que uno de los ejes principales del puerto, somos un eje multimodal, donde podemos recibir, tenemos que poder recibir cargas día ferroviaria, moverla por carretera, subirla a un barco y volverla a sacar. Eso es el multimodalismo, esa es la esencia de la vida de un puerto y a nosotros nos hacía falta esa parte tan importante que era el ferrocarril. El puro ferrocarril representa cerca de 60.000 toneladas. Esto representa una derrama económica para las familias involucradas en este sector portuario y es que el 65% de las personas a bordo de las embarcaciones descienden para conocer Puerto Chiapas. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.